Hey, hey, oh, wow, oh U Honosto Oh, 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 oh Uh, oh, oh I, eh, oh, oh Ja, 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 oh Y me dio que llevamos en esto Muchos se rindieron, mas yo nunca dejé el puesto Y le pregunté a Dios por qué me usa siendo imperfecto Y dijo, no es porque seas bueno, sino porque estás dispuesto Yo, ahora lucho contra corriente Aunque mi peor enemigo siempre lo tengo de frente En cada espejo, en mi reflejo, siempre me habla el subconsciente Que me rinde y tenga miedo de lo que opine la gente Pero con Cristo no hay temor, porque soy más que vencedor Un ganador, campeón como Jordan en el basquetbol Y claro, soy pecador, que tire la piedra, quien no Pero a pesar de mis errores, lucho para ser mejor, bro Porque se preparen, porque Dios rescata a lo vil Pa' avergonzar al sabio y a quienes hablen Que acaso no saben, que en mi debilidad se perfecciona Dios Su misericordia es la clave Más que vencedor, en Cristo pana Más que vencedor, original gestar Más que vencedor, como dice su palabra Llevando el evangelio a toda la banda Más que vencedor, en Cristo pana Más que vencedor, original gestar Más que vencedor, como dice su palabra Llevando el evangelio a toda la banda Que, que, que me llamen victorioso porque de eso yo ya sé Respondí cuando llamaron y en el juego me quedé Ya lo ve, como fue contracorriente yo remé Llámame a Becknego porque nunca me quemé Con el talento por encima Predicamos en el rap para que suba la autoestima Y es que yo me excedo cuando se me subestima Si se trata de la rima, el hip hopero no escatima Estando en la tarima, la victoria tiene un precio Es fácil señalar si no has pasado todo el proceso Casi derrotado en ocasiones lo confieso Cuando caigo me levanto y regresamos con más peso Y es que sigo ileso por su mano que me cubre Con Cristo siempre gano y no me bajan de mi nube Las fuerzas suben, solo en su presencia me mantuve Nunca me detuve, me contuve y la victoria obtuve Más que pensador, en Cristo para nada Más que pensador, original para nada Más que pensador, como dice su palabra Llevando el evangelio a toda la banda Más que pensador, en Cristo para nada Más que pensador, original para nada Más que pensador, como dice su palabra Llevando el evangelio a toda la banda Y sin embargo, en cualquier situación que me encuentre Sigo siendo más que vencedor Yo El chip copero de la cuna Uriel Argentin USA is in my house Pumba La cuarta tribu La cuarta tribu, es que en la casa Conected Salento de México Ciudad Juárez Monterrey Desde el estado más grande Chihuahua Entrega Total Music Herbert el Creativo Musical Victorious 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 Victorious